Vivencias, anécdotas y miles de experiencias que contar. Algunos de ellos vienen de Asia, otros de América y África, y muchos de ellos de varios países de Europa. Pero todos coinciden en su lugar de origen, Valencia. Un total de 37 misioneros se reúnen como cada año en su tierra para intercambiar experiencias en una emotiva jornada. Es un día de encuentro, de reconocimiento, de alegría. Hoy es un día para ellos, para admirar su labor, y sobre todo para conocer cuáles son sus tareas y objetivos. Soy la responsable de un centro sanitario social que se encarga de la prise en charge de la úlcera de Buruli. Es un centro que atiende a enfermos de una enfermedad tropical. Un trabajo de admirar y muy vocacional, que les ha permitido vivir y ver cosas que jamás se hubieran imaginado. Ahora estoy también, por necesidad, con jóvenes en un colegio de 1.200 alumnos, y realmente con la problemática que tenemos ahora en Venezuela, pues es doble peso. Ellos eligieron ser misioneros, sabiendo que su vida sería muy sacrificada. A día de hoy, ninguno cambiaría su elección. Cuando yo tenía 19 años, en 1958, decidí ser misionero, y no me he arrepentido. Lo he repensado otra vez y siempre lo he confirmado. Una vida que ellos mismos han decidido dedicar a los demás, que les ha dado buenos y malos momentos, pero sobre todo, una gran satisfacción. Yo tenía 50 años y venía por aquí.